Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo desconectar tu Garmin Forerunner 645 con cualquier teléfono. Bueno, para eso hay que mantener presionado el botón Up para acceder a los ajustes y aquí buscamos la opción Configuración, pulsamos Start para acceder aquí y luego aquí buscamos la opción Telefono, la abrimos y aquí, bueno, aparece la opción de Estado, aquí como ves pone Esperando Conexión, para desactivar, bueno, la conexión y desconectar el teléfono hay que simplemente pulsar Start y bueno, activar la opción Desactivado, salir de aquí y ahí está. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!